y así iniciamos un nuevo blog quiero que me acompañes vamos para san carlos con todos los compañeros de conexión fútbol hoy se los voy a presentar vamos a hablar del programa la vamos a pasar muy pero muy bien así que quiero que me acompañes en este viaje va a estar súper divertido vamos dale y hoy no vamos solos como le dijimos acompañados por acá está primero tifa tifa vamos a ir con todos de conexión a san carlos va a estar súper activa por acá está el ruso ruso bienvenido al blog de exa para que vamos a los primeros días de la mañana de 6 a 8 alambú a la mujer quién viene ahí su grande daniel saludada para el blog de exa el de daniel martínez un abrazo una vida y por acá estamos en san ramón y hay alguien que es de san ramón gabi vamos a grabar todo lo que se va a vivir durante este día en un colección que vamos para dónde para san carlos no me acuerdo el nombre del lugar que se llama yo me equivoco pero estamos con gaby y ahora si va a subir el rating de nuestro blog como usted está en vida de muchos oye escuché cantando a alguien de la mañana ah mira aquí está por aquí quien canto y a quien quiere conocer usted a gaby por acá ya están las personas acercándose hablando del programa por ahí está pablo pero aquí hay otros no vino vino aquí está rodolfo buenas que tal para el blog de exa un saludo para todos una vida aquí desde el parque de san ramón una mañana soleada disfrutando con conexión fútbol con conexión fútbol y y ven y 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 el más guapo de conexión, el más guapo de conexión, salud Daniel, no es este, el Golden Boy y ya estamos por acá, vamos a ir a disfrutar de las piscinas, vamos a ir a disfrutar de las piscinas vamos a ir a disfrutar de las piscinas los hogares de 70 metros está lloviendo el agua es caliente lo que más me gusta es que yo ando con anteojos y está lloviendo ese es el Chema no hombre lo respeto un poquito más ahora desde que me trataron muy bien el Alejandro Moreira Soto, no tengo quejas y la verdad es que es el segundo equipo más grande del país el Zapriza por supuesto tienen estadio tienen gramilla tienen buena plantilla tienen un campo de entrenamiento si la verdad es que si nos trataron muy bien así que no hay quejas a ver cuando vuelve el título hasta el mariachi hasta el mariachi le pedían fotos tenés razón tenés toda la razón aquí está Gaby ya, lista para la piscina ahora este vlog si se va a explotar, Gaby ha investido baño ya todos todo el mundo todo el mundo ven tapémonos ay todo el mundo la parte del video Gaby ya va a ir a disfrutar las piscinas si mira las piscinas porque está lloviendo y quiero calentarme exactamente yo hoy hice lo mismo y andamos con anteojos lloviendo porque somos cool porque los ojos van a... a Gaby que le encuentro gracias i wanna see the light i wanna see the light for me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!